Biografía de Marco Aurelio. Nació el 20 de abril del año 121 en Roma, en el seno de una familia de origen hispánico. Desde joven se interesó por la filosofía. Fue discípulo de Fontone que fue su maestro de retórica. Marco Aurelio formará parte del estoicismo convirtiéndose en uno de sus más importantes representantes. Tras la llegada al poder destructivo Antonio Pío, fue adoptado por él y lo casó con su hija. Cuando Antonio Pío falleció, se convirtió en emperador. En el año 161, se convirtió en emperador. En el 161, año en el que se asoció al trono a su hermano por adopción Lucio Aurelio Vero, quien falleció en el año 169. En el transcurso de su reinado, libró guerras defensivas de las fronteras del norte y del este del imperio. Sus legiones contuvieron la invasión parta de Siria en el 166 y en el 167. Luchó contra las tribus germanas en la frontera del rey Danubio y Marco Aurelio regresó a Roma de forma intermitente durante la campaña germánica, con el fin de realizar reformas legales y administrativas. Muy preocupado por el bienestar público, vendió posiciones personales para mitigar los efectos del hambre y la peste en el imperio. Pero persiguió a los cristianos, creyendo que eran una amenaza para el sistema. Fundó escuelas, orfanatos y hospitales y alivió la carga de los impuestos. También intentó humanizar el trato que los amos daban a sus esclavos. Reforzó la centralización de la administración y aunque devolvió la importancia al senado, incrementó la autoridad imperial. En el 176 regresó a la frontera norte esperando extender los límites del noroeste del imperio hasta el río Vistula. Falleció el 17 de marzo del año 180 a causa de la peste en Vindobona, hoy Viena. Por sus triunfos se le erigió en el foro romano una columna conmemorante llamada columna Antonina en la plaza Colonia y un monumento ecuestre en el Capitolio. Le sucedió su hijo, Cómodo, poniendo fin a la guerra danubiana. Su labor como filósofo es recordada por su obra Pensamientos, un compendio en 12 libros de preceptos morales escritos en griego, mientras desarrollaba sus últimas campañas militares. Fue emperador romano desde el 8 de marzo del año 161 al 169 junto con Lucio Vero, su hermana de Ustivo, y gobernó en solitario desde el año 169 al 180. Muy bien, hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte.